hola muy buenas amigos qué tal estáis cómo estamos otra vez nos vemos en un capítulo más de paper plaza y bueno hoy vengo un poco más invernal aparte porque hace frío mucho vamos a un poquito el ambiente de arstotzka que nunca me sale el nombre lo diré mal siempre así que no pasa nada vamos a seguir con la historia donde lo dejamos día 4 esta fue la última vale esta es la primera que hice bueno sigamos por aquí que es donde íbamos continuar ok siguiente a ver bueno usted papeles ok es un hombre de tránsito 14 días vale el nombre está bien esto está bien imporia en que yo no me acuerdo si este mapa existe podría haber y ok todo bien por ahora a este bienvenido arstotzka buenos días señora le faltan los papeles no va a dar ahora verdad no puedo conseguir uno o pobrecita verdad venga para tu casa a postar nada 7 siguiente siguiente otro que me decir los papeles traerme los papeles sí 2 que si ahora sí que es la mierda pero fuera ah, venga buenos días, usted Astorca me viene de paso ok, esto está bien esto también, su nombre el nombre, Damián Porco, Unión Federal Singleton se dice, así que existe esto está bien venga sí que está bien, debería estar bien, a ver venga siguiente vamos señores inmigrantes buenos días, señorita estoy feliz de por ser en sustancia seis meses esto no me salió ya del anterior vamos a dejarla pasar, a ver si me da la chapita a ver, pero vamos venga venga gracias pues sí, sí que me da la chapita siguiente vale, sí, me va a salir una ¿cómo queda Astorca? ¿cómo queda Astorca? pero bueno pero bueno o sea, me miente a un Astorcano así de oh hay que ir con tu oído para siempre ok ok oye la oh, perdón esto no esto no me lo coincide venga, la huella vale vamos pa' usted no tiene áreas conocidas no tiene áreas conocidas así que a tu casa tira apañado siguiente buena señor esto ya lo he hecho eh tira pa' tu casa vamos me roba tiempo de mi mi valioso tiempo de mi horario Papers, please a ver nunca he mirado a los Astorcanos que digo no sé serán al menos leal a su patria no? esto no se parece en nada a esto tú me dirás ¿dónde? que vamos número 68 vale vale voy a darle a que si venga vamos siguiente Gloria Storca strike uy hola buen hombre si ahora te va a salir de lo de medite eh vale para arriba uso barcaus es igual no he visto la compensación es diferente eh pero no me cuadra a mi las cosas eh que cambias de opinión en el último momento campeón tú y yo nos vamos a quedar un rato aquí repuglia ahora pasa siguiente a ver tú buen señor buen señor hola mira turismo dos días ok esto esta es el nombre es el viento es el viento este es el viento ok siguiente pero bueno tío cada buen estar con los amigos turismo unos cuantos meses con esto está si es otro día menos vamos pues me he quedado sin un duro esperemos que el siguiente día sea mejor y y Se desconcede autorización para llevar a cabo la detección de Ciudadanos que interroga a los solicitantes acerca de las discrepacias encontradas por ese momento. Gloria Stosca. Siguiente, vamos ahí, Granted, sus papeles, motivo de su viaje, se viene de paso, ok, 14 días, ok. Dios esto está más mal, te puedes currar eh, lo he cambiado, hay una discrepancia compañero. Oh, como quedo, espere, no te vale, lo he detenido, pero yo que se, porque soy buena persona. Siguiente. Vamos. Aproximo lo detengo, ya verás. A ver, motivo trabajar un año, ok. Tú no eres mujer. A ti sí que te voy a detener, por trabelo. ¿Cómo que esa pregunta que viene? ¿A que estás recto? A tu puta casa. Venga, tira. Documentación a mano. Vamos. Oh. Usted. Te voy a arrestar. Us. Te arreste. ¡Gloria a Storska! ¡Siguiente! A la 1 menos Papeles, por favor, con motivo de su viaje Me viene de paso 30 días Señor Aquí no cuadran las cosas Si viene de paso No viene de turismo Bueno, pues viene de visita A ver, hombre, esto está bien Unión Federal Unión Federal Unión Federal Unión Federal Esto está bien ¿Te parece ese? Nada Vale Voy a dejar entrar a uno ya Bueno, no me he dejado de entrar a ninguno En el país ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Huelve la Cristina! ¡Mírale! Podría ir de mierda Sorte y de paso Mejor un par de días Ok, tan exit No creo que esté en mire Mientras Su nombre Unión Federal Por ahí está Vale ¡Fuera! De este puto país Papeles Ulricos Rushford No me des un 81 Me ve compañero O sea A mí no me time Voy a dejar pasar Porque eres de Astorca Si no Pues no te hago pasar ¡Gloria Astorca! Siguiente Vamos, vamos Que por ahora no he tenido ningún Ningún fallo Vamos Motivo de sugi... Perdón Perdón Dos días Ariel Taylor Antegria Antegria San Marmero Ok Toma Pórtate bien Amiga Buenos días Buen hombre Motivo de su viaje Ahí ¿Cómo que te has liberado De la tiranía De Arterria Espera 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 Inmigración para siempre Vale Muchísimas gracias De nada Hombre Vale Tu mujer es la siguiente Venga Venga Siguiente Tú eres la mujer De este hombre ¿No? Sus papeles Por favor Sí Pero a usted Le faltan Los documentos Ahora aquí no es Ahí Qué bien Pasa anda Pasa anda Pasa Contento me viene Contento Ya lo sé Tranquilo Hacer turismo ¿Cuánto? 60 Ok A ver Talamasio Mujer Singleton Ok Me ha dado por bostezar Hoy Vale Siguiente Pues nada Siguiente Vamos a ver Vale Ahora si doy aquí Ok Ok Vamos Que los que entren por trabajo No los dejo pasar Ok Me he enterado Todo suicidante Cuyo motivo De entrada sea laboral Deberá Contrarse en posesión De un permiso De trabajo Válido Gloria Storska Gloria Storska Vamos Siguiente ¿Papeles? Trabajo Duración de sustancia Doce semanas Hasta Uno del tres Del noel Del 83 Ok Un año No tres meses Calla Mujer Que viven Yurko Que colequia Con Zaw La plena Tiene muchas cosas Que mirar Vamos Siguiente Tengo que mejorar Mi garita Vamos Tengo que su viaje Trabajar Joder macho De sustancia Medio año Perdone Otra con la de las casitas La roza macho A ver Ok Jacqueline Kernel Obristan Skal A ver Obristan Skal Ok Esta 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 Y esta Esta La cara Es fea La tiene Ayúdeme Ahora Dari Ludum Romano Katsam Go Paradisna Ok Espera Espera Que no me fío De Los astorcalos Que son muy Joste Paradisna Esta 770 Ok 116 kilos Vale Los de nacimiento Está bien Por lo que Tú Por ahora Pasas Vamos Hombre Esto no Joder Siguiente Uy Joder Paso Compañero No No Que eso No tiene La cabina Te dice Es la misma Visita Y ya Te ha dejado Todo el plan Está Bien Ir Parag 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 Pasar No Llevate Esto Llevate No Has quedado en mi mesa Guardado Antes de que se la la gente A ver Tú Que pesado de hombre Hola viejo amigo A ver Compañero Normas básicas Necesitas eso No soy cachondo O sea Estoy en un trabajo En serio Estoy en una En una ¿Cómo se llama? Fronteras Para entrar en un país En el que Eso Aduanas Es que no Dar y Ludum Venga Serás tú Sí Tienes cara De proxeneta Pues no No lo es Brecht Rohan Brecht Rohan Hombre 32 kilos 32 kilos Arstorska Venga Tú pasa También Gloria Arstorka El Arstorproxeneta Sí que lo eres Venga No me apetece No me apetece Si realmente Está ahí el Penofsky He leído Trabajo Seis meses Vale Trabajo seis meses Esto está bien Hombre Yurko Vale La fecha Esa No me apetece Son Seis meses Está ahí Esto lo voy a quedar Ya Esto también Está bien Tome Tome Y tome Siguiente Vamos Pero bueno Estaba bien Seis meses Trabajo Medio año Seis meses Vale Esta si entra Mirá Es que no Tiene pinta de cara De buena persona Venga Siguiente Papeles Tengo su viaje Y están unos amigos La primera estancia Doce semanas Ok Eh ¿Qué ha pasado? ¿Ya estamos o qué? Señor ¿Cuánta gente se suicida aquí? Y no se puede Así no se puede ganar dinero Macho ¿Qué le da mi familia? Ah Nuevo ataque a la zona de Cresti Hombre Bomba burla Los controles ¿Cómo que burla? ¿No? Burla no O sea Si las maravillosas se han instalado en su carita El sistema de realidad Escanea las Las licitantes Escucha Especha que tenemos colegio Detrás del atentado O Que más leo Detrás del atentado Ayer Perpedrado Vale Escanea a todos los ciudadanos Colegios Antes de permitir su entrada A nuestro país Gloria Storska Ok Siguiente Vale Ya tengo el Espacio Papeles Please A ver Normas básicas Colegios deben ser escaneados Tú Mientras yo te voy Agenda de esto Dios que horrendidad de mujer Que la foto también se la puede llevar De recuerdo Coce Siguiente Ay Dios Buenas Papeles Gracias Turismo Ok Sentarías Señora No me engañen O sea A ver Que Si Que puedes poner Dices 30 días Pero luego Puedes poner 3 meses Y vale Pues vale Te quedan unos cuantos meses Que más dará Pero Pues no me lo di Que no me engañes Dime directamente No te va a decir nada No va a pasar nada Que yo sepa Yo solo soy el de la aduana Yo no te voy a hacer nada Siguiente Buenas señora De usuario Trabajo aquí Medio año Vale Está bien Mujer De colequia Bedor Oh Colequia Seleccionada Para un Estalajar Ahora Escaneo Era que me lleva Un fardo De cuchillo A tu casa Compañera ¿Te has dado cuenta Que llevas un montón De cuchillos Atados a la espalda? No te pican O sea Tienes que molestar Eso Tienes que estar así Todo el rato Te pican la espalda Se vuelve a abrir Siguiente Buenos días señora Buenos días Torska Vamos a comprobarlo Que siempre me la lían Los atoscanos Torska Destino Oriental A ver Cocina Está bien Fecha Gloria a Storska Me cago Motivo de su viaje De paso 14 días Es una mujer Esto no cuadra Es un número que incide Tengo varios nombres Vale Pues dame las cuellitas Anda Toma Compeo A ver No me traes algo Voy a coger Vale Por eso No va a ser ni las mismas Güey Qué pedazo No va a dar ni nada O sea Cuéntese bien Ok Siguiente Motivo de su viaje Visita A emigrar Emigrar aquí No Ahora Cacho A laza Joder Que tiene que picar en la espalda Eso Sí o no Tú no sabes nada No Se te ha pegado Solo Por arte de magia La pistola en la espalda Vamos Hombre Siguiente Papers Papers Motivo de su viaje Tránsito Ok Si eres de coleguia Pues me da a mi que te va a tocar Una revisión Ah A laza Sáfadi 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 Señor ¿Por qué la gente será tan banda la tronco? Sáfadi Vale Quizás Tiene que haberlo leído Da igual He hecho mi gloria Por el país Gloria Zorska Siempre tanto Lo bueno por ella Turismo Ok ¿Cuánto vas a estar? Treinta días ¿Verdad? A ver Señora Que yo no digo Digo lo mismo Que antes Me voy a cambiar el diálogo Si quiere Ups Me equivoco Chereja Dymanskaya Anteria Foragraus Si lo sepáis Por él Anteria Anteria Tiene que haberlo leído Tiene que haberlo leído Tiene que haberlo leído Y Foragraus Esto está bien Esto está bien Pase usted Me llora Siguiente Que he puesto mal ahora La fotografía A trabajar De colequia ¿No? Pues nada Tú lo vas a pasar Por colequia Madre mía Con las armas A tu casa A tu casa Urbañera Vamos Pues nada Gente Hasta aquí Este episodio Segundo episodio De Papers Please Con nuestro señor Aduanero De Arstorzka Y nada Nos vemos En el siguiente Capítulo Capituli Capituli Este ha sido No sé si es más corto o más largo O da igual Como haya sido Nos vemos en el siguiente En el episodio número 3 Este es el 2 Porque así va el orden De los números Hasta el próximo Chavales Nos vemos Nos vemos